Y asoman el oriente las ricas caravanas de reyes poderosos Quemados con tan bien trayendo sus presentes de oro y cienzo y birra al que la nueva estrella anuncia como rey Tras ellos negritos vendrán con tambores, con plazas y pitos de caña y de gris y alegres cristianos también companderos, la fiesta más grande darán el bebé Aquí, pobres pastores de ovejas de mirama Radiante entre las pajas de un mísero portal Y junto de la mula y el buey que te acompaña Los más limpios corderos venimos a dejar El ángel te canta, los niños te arrullan, las aves trinando secudiendo están Jardines y bosques revientan aromas y el hombre te ofrece su beso de paz Jardines y bosques revientan aromas y el hombre te ofrece su beso de paz